Cuando apenas Incelejo duerme a la medianoche, yo estoy saliendo hacia tierras lejanas a construir una nueva historia de la ruta del Toro Bravo. Llego hasta la terminal de transportes interdepartamental que me llevará hacia tierras antioqueñas para visitar una nueva ganadería. Son las 2 y 30 minutos de la mañana y ya llegó el bus de la empresa Brasilia que me va a transportar rumbo hacia Caucasia. Esta vez la ruta del Toro Bravo llegará hasta Caucasia, hasta la ganadería Casablanca de Juan Carlos Garcés, acompañando a la junta que organiza las fiestas en Corraleja de Montelíbano. Aquí comenzamos a construir esta historia. He llegado a la terminal de transporte de aquí, de Caucasia. Aquí quedé de encontrarme con los miembros de la junta que va a realizar las fiestas en Corraleja de Montelíbano para ir directo a la ganadería Casablanca. Ya estoy con los integrantes de la junta organizadora de las Corralejas de Montelíbano. Salimos de Caucasia rumbo hacia la ganadería Casablanca de don Juan Carlos Garcés e hijos. Luego de un corto recorrido, hemos llegado hasta estas hermosas tierras antioqueñas. Nos dan la bienvenida y de inmediato nos ponemos en contexto taurino. Aquí estamos en la ganadería Casablanca. Definitivamente los tiempos de Dios son perfectos. Ya hoy estoy aquí, en estas tierras antioqueñas, visitando la ganadería Casablanca de don Juan Carlos Garcés e hijos, acompañando a los miembros de la junta organizadora de las Corralejas en Montelíbano. Ahora nos disponemos a salir hacia la zona de caballos para ir a los potreros. Ya montados en los caballos, salimos hacia los potreros donde están pastando los toros seleccionados para saltar al ruedo el viernes 11 de noviembre del presente año en la Monumental de Montelíbano. El resto de los integrantes de la junta vienen en carro. Ahora vamos por uno de los mangones hasta el potrero donde están los astados. Ya estamos en la zona de Candela y comenzamos a ver los primeros ejemplares. Vemos estos primeros toros, cómo comienzan a subir esta colina y luego a descender. Los toros se han refugiado en estas corosas, tratando de evadir nuestra presencia. Bueno, señoras y señores, aquí estamos viendo cómo ha salido chorreado, disparado, este excelente lote de toros de diferentes pelajes de aquí de la ganadería Casablanca. Se abren de esta zona de palmeras y van buscando hacia el filo de la colina. Vamos a tratar de llegar un poco más cerca. Aquí vemos la estampa de estos animales, cómo están rasgando el suelo, tirándosela en las zonas bajas, comienzan a avanzar suavemente por el filo de esta colina. Unas hermosas tierras onduladas de unos paisajes encantadores. Mire la presencia de este jabonero, de una tremenda cornamenta, cornidelantero, de puntas semivueltas. Un bonito animal dentro de la línea de los jaboneros, allí va acompañado de otro compañero de grupo aquí en la ganadería Casablanca. Aquí vemos la estampa de estos negros, y una tremenda cornamenta. Negros en diferentes variedades del negro. Aquí vemos este toro tirando a sardo en negro. Este que vemos aquí de frente, que no nos quita la mirada, seguido por un negro mulato, de cornamenta, de puntas semivueltas. Este negro que nos acaba de mirar aquí, negro mulato, muy pendiente. Se da la vuelta por la posición del caballo. Estamos muy cerca de él, prácticamente invadiendo la zona de su estado natural. ¡Gracias! 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 Aquí vemos este toro un tanto inquieto con la presencia del caballo, mirándonos detenidamente. Trata de arrancarle al caballo, bueno, es el estado natural de estos toros en el campo. Muy bonitos astados de aquí, de la ganadería Casablanca de Juan Carlos Garcés e hijos. Ahí escuchamos el muido característico de esta raza brava, marcando su territorio, haciéndose sentir. Es una forma de comunicación entre ellos y también ese muido significa que es una voz de alerta porque se sienten de alguna manera amenazados en su hábitat natural, en su carencia. ¡Gracias! Vemos este toro, careto, corny delantero, unas astas bien puestas, muy bien presentado de cuerpo, se gira, acompañado de otro negro bragado que está allí a sus espaldas, dándose la espalda. Bonita estampa, bonita estampa de estos toros de la ganadería Casablanca. Aquí está este jabonero mocho, corny delantero, de una muy bonita estampa, este animal bien presentado de cuerpo. Esta es la ganadería que estará dispuesta a hacer su presentación en la Monumental de Montelíbano. Acompañado aquí de otro jabonero, en similares características, muy bien presentado este toro también, de aquí de la ganadería Casablanca. Visto una particularidad aquí en la ganadería Casablanca con este lote de toros. La particularidad es que cada uno de ellos reacciona de manera independiente, están enmanados, pero están muy pendientes a la presencia de los caballos. De pronto detectan la presencia de personas extrañas en su carencia natural y por eso reacciona de esta manera. Aquí les voy a mostrar este toro jabonero, un señor toro, mire, de pitones, de cuerpo, comienza a avanzar allí buscando el filo al momento de subir esta pequeña colina. Gracias por ver el video. Bueno, aquí estamos en la inmensidad de los potreros de la ganadería Casablanca de Juan Carlos Garcés e hijos, construyendo esta aventura del toro bravo en el campo. Acabamos de ver unos espectaculares astados propios y representativos, característicos de la ganadería Casablanca. Aquí los pudimos ver correr de un lado a otro en estas hermosas tierras onduladas, un paisaje espectacular de la ganadería Casablanca. Estos toros son los encargados de saltar al ruedo en la monumental de Monte Líbano. Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios y a la Junta Directiva que hoy nos está acompañando aquí en la ganadería Casablanca del municipio de Caucasia. Saludar muy cordialmente al alcalde José David Cura por tener en cuenta la cultura y las tradiciones, por darle alegría a su pueblo y a la Junta Directiva. Ramón, muchas gracias por estar aquí. Amigo César Ruiz y Martín y Martín, bienvenidos siempre aquí a Caucasia. Nos sentimos muy contentos porque venimos preparados. La Junta tuvo algo muy importante que fue arrendar los toros con anticipación. Eso garantiza un buen espectáculo. Y otra cosa muy importante también es que la Junta Directiva contrató 36 toros. Son tardes completas para plazas importantes como es la plaza del municipio de Montelión o el departamento de Córdoba. La ganadería Casablanca e hijos se ha caracterizado porque lo que nos interesa es la afición. La afición, la gente que paga su boleta, que asiste, que salga contenta. Y también desearle a todos los ganaderos participantes muchos éxitos. Estamos muy bien preparados. Ustedes acaban de ver el ganado. Esperamos que las cinco tardes sean muy buenas y que Montelíbano nosotros lo tenemos en el corazón. Tenemos grandes amistades en el municipio de Montelíbano. Personas que quieren la ganadería Casablanca y que hemos ganado muchos trofeos en este importante municipio del departamento de Córdoba. Especialmente a la gente mía que es la gente de Caucasia, del departamento de Antioquia. 11 de noviembre, día viernes, ganadería Casablanca. Los invito a que me acompañen, a que me acompañen a que la ganadería crezca cada día más y más. Y a todos los municipios vecinos que son cinco tardes de toros. Y que inclusive me acabaron de informar que el día sábado hay un importante concierto vallenato. También que asistan masivamente a todos estos eventos culturales. Montelíbano se engalan a sus grandes festividades. 11 de noviembre, ganadería Casablanca, del municipio de Caucasia, del departamento de Antioquia, con 36 estados. Cordialmente invitados. Dios los bendiga. Y al finalizar esta visita en la ganadería Casablanca de Don Juan Carlos Garcés e hijos, nos brindaron esta delicia. Y al finalizar esta visita en la ganadería Casablanca de Don Juan Carlos Garcés y hijos, nos brindaron esta visita en la ganadería de Don Juan Carlos Garcés y hijos, nos brindaron esta visita en la ganadería de Don Juan Carlos Garcés y hijos, nos brindaron esta visita en la ganadería de Don Juan Carlos Garcés y hijos, nos brindaron esta visita en la ganadería de Don Juan Carlos Garcés y hijos, nos brindaron esta visita en la ganadería de Don Juan Carlos Garcés y hijos, nos brindaron esta visita en la ganadería de Don Juan Carlos Garcés y hijos, nos brindaron esta visita en la ganadería de Don Juan Carlos Garcés y hijos, nos brindaron esta visita en la ganadería de Don Juan Carlos Garcés y hijos, nos brindaron esta visita en la ganadería de Don Juan Carlos Garcés Gracias.